Muy buenas tardes, soy el profesor José Vicente Zabancá del Departamento de Ciencias Básicas. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la universidad por permitirme participar en este evento que es el fortalecimiento del idioma inglés, a cual pertenece la ORI y nos ayuda a fortalecer esta tarea en la cual me encuentro en Victoria, enriqueciendo tanto la parte del manejo del idioma como la parte de mirar nuevas estructuras de trabajo en clase, conocer la interacción con los docentes. Incluso el hecho de tomar el bus nos permite escuchar personas y fortalecer el idioma, ya que es importante el ICI. Por eso invito a mis compañeros a que se inscriban y participen en estos eventos que la universidad propicia para mejoramiento y perfeccionamiento de cada uno de nosotros. Entonces compañeros, los invito a que se inscriban y participen en la ORI, el mejoramiento de lo que es la parte del idioma inglés. Muchas gracias.